Capítulo 44 Después José ordenó al mayordomo Llena las bolsas de estos hombres con tanto alimento como puedan llevar y coloca el dinero de cada uno en la boca de cada bolsa coloca también mi copa de plata en la boca de la bolsa del menor junto con el dinero de su compra E hizo como dijo José Por la mañana temprano despidieron a los hombres con sus asnos Estos habían dejado la ciudad y no estaban muy lejos cuando José ordenó al mayordomo Debes partir y perseguir a esos hombres Cuando los alcances les dirás ¿Por qué me han pagado mal por bien? ¿No se trata de la copa en la que bebe mi señor y con la cual adivina? Han hecho algo muy malo Apenas los alcanzó Les dijo esas palabras Y ellos le respondieron ¿Por qué mi señor nos habla así? Tus servidores no hacen semejante cosa De ninguna manera Ya viste como te trajimos de la tierra de Canán El dinero que encontramos al abrir nuestras bolsas ¿Cómo entonces robaríamos plata u oro de la casa de tu señor? Cualquiera de tus servidores que la tenga morirá Y nosotros seremos también esclavos de mi señor Y él dijo Aunque debiera ser como dicen Solo aquel que se ha encontrado con la copa será mi esclavo Los demás quedarán libres Entonces Cada uno se apresuró a bajar su bolsa al suelo para abrirla El mayordomo las revisó Comenzando con la del mayor y terminando con la del menor Y encontró la copa en la bolsa de Benjamín Ellos rasgaron entonces sus vestiduras Luego cada uno puso la carga sobre su asno Y volvieron a la ciudad Judá y sus hermanos Entraron en la casa de José Que aún estaba allí Y se postraron en tierra ante él José les preguntó ¿Qué han hecho? ¿No se dan cuenta de que un hombre como yo podía adivinar con certeza? Y Judá contestó ¿Qué podemos decir a mi señor? ¿Y cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios ha descubierto la culpa de tus servidores Ahora somos esclavos de mi señor Tanto nosotros como el que fue encontrado con la copa en su poder Está lejos de mí hacer esto Será mi esclavo solo aquel que fue encontrado con la copa en su poder Ustedes suban en paz adonde su padre Judá se acercó a él Y le rogó Permita mi señor que tu servidor diga una palabra a oídos de mi señor Sin que se enoje conmigo Porque eres como el faraón mismo Mi señor preguntó a sus servidores ¿Tienen padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor Tenemos un padre anciano con un hijo menor nacido en su vejez Su hermano ha muerto Queda solo este de la misma madre Y su padre lo ama Entonces nos ordenaste Tráiganlo para que lo vea Y respondimos a mi señor El joven no puede dejar a su padre Porque si lo dejara su padre moriría Y dijiste a tus servidores Si no baja el hermano menor con ustedes No podrán volver a mi presencia Cuando regresamos a mi padre Tu servidor Le comunicamos sus palabras Tiempo después él nos dijo Vuelvan a comprar alimento para nosotros Entonces le contestamos No podemos ir Solo si nuestro hermano menor va con nosotros bajaremos Porque no podemos presentarnos ante ese hombre Si nuestro hermano menor no está con nosotros Y mi padre, tu servidor, nos respondió Ustedes saben que mi mujer me dio dos hijos Uno desapareció Y pensé que seguramente había sido despedazado Porque hasta ahora no lo he visto Si se llevan también a este de mi compañía Y le paso una desgracia Ustedes me harán bajar con dolor A la morada de los muertos Si ahora yo vuelvo con mi padre Tu servidor Y el joven tan ligado a él No está con nosotros Sucederá que al no verlo Morirá Y tus servidores lo mandarán con dolor En su vejez a la morada de los muertos Yo, tu servidor, me hice responsable Del joven ante mi padre Diciéndole Si no te lo traigo de vuelta Seré culpable ante mi padre para siempre Por tanto Permite ahora a tu servidor Que me quede como esclavo de mi señor Y que el joven vuelva con mis hermanos ¿Cómo subiré a mi padre Sin que el joven vaya conmigo? Yo no resistiría a ver la pena Que invadiría a mi padre